Música Un gusto que nos acompañen Saludar a todos los medios de comunicación de la ciudad de Roballito y de la región La verdad que es un placer para mi tener estos mautos acá al lado mio Les quiero dar la bienvenida a los chicos La verdad que es un gusto que estén en Roballito Es la primera vez que están en nuestra ciudad Juan, el Colo y el Seba Un verdadero honor que vengan La verdad que pudimos compartir un almuerzo con ellos Y aparte de ser excelentes músicos Son sobre todo excelentes personas Así que fue un gusto para nosotros con el equipo Poder estar charlando un rato con ustedes Un poco distendido, hablar de otras cosas Así que bueno, acá está toda la gente Que nos permite llegar a cada uno de los rincones de nuestra comunidad Por medio de la prensa Y a su vez mucha prensa también que viene de la región Así que nuevamente el agradecimiento mío para con ustedes los medios de comunicación Y chicos, hagan de cuenta cuando suban al escenario Que están en su ciudad natal como es Salta Muchísimas gracias Suerte, todos ustedes Bueno chicos, bienvenidos Están acá presentes en esta fiesta Que para los arroyitenses ya es la quinta edición Redoblando esfuerzos como bien introducía nuestro intendente ¿Qué se siente ser parte de esta fiesta? Que no solo convoca a los arroyitenses Que somos muy dulces Sino que también a toda la región Y gente de otras localidades Bueno, buenas noches Bueno, muy contentos Muy contentos de estar aquí Muy contentos de Que nos brinden esta oportunidad De poder traer un poquito de la música de Salta Felices porque estamos terminando un año muy positivo Lleno de actuaciones Y ya pensando en el verano En lo que va a ser la temporada de verano Bueno, con muchos proyectos Y contentos Nuevamente agradecidos al señor intendente Y a toda su gente Por la hospitalidad Nos hemos sentido en casa Desde que hemos llegado Y bueno La idea es poder seguir Con esta misma sintonía Y con esta misma sensación Arriba del escenario Y compartiendo la música con toda la gente Buenas noches Bienvenidos a los bailas Estamos en vivo para la arroyitense En medio local Quería hacer dos preguntas cortas La primera, ustedes como grupo En este tiempo, en esta trayectoria Todos los que han logrado A nivel nacional y también internacional Con su música Esa es la primera Y la segunda En este caso Más particularmente a Juan Que hemos visto Por ejemplo Que ha sido invitado En muchas ocasiones Por artistas nacionales Internacionales También a cantar Y demás Bueno, un poco Que cuente la experiencia Esa de estar En otro género musical Muchas gracias Muchas gracias Te respondo las dos Ya que estamos Claro Sí Bueno Hemos tenido la suerte De recorrer el país De punta a punta Por todos lados Tenemos un país enorme Y con una variedad de culturas Impresionantes Y cada vez que llegamos A un lugar Como acá Tratamos de cantarles Lo más sinceramente posible De contarles De dónde venimos De cómo somos De cómo vemos la música Desde nuestro lugar Desde nuestra salta Y también tratamos De quedarnos Con lo mejor De cada lugar Con el agradecimiento De que nos hayan invitado Y tratar de ser dignos De que ojalá Nos vuelvan a invitar Y después El hecho de cantar Con un montón De amigos De diferentes razas Son de otros rubros De otras músicas De todos los colores Rockero Cuarteto Cumbia Para todos los gustos ¿Por qué? Porque nosotros pensamos Que la música Es una sola Y si le ponemos Barreras Si le ponemos Apellidos Si le ponemos Fronteras Si le ponemos Colores Si le ponemos Cualquier cosa Nos achicamos Nosotros mismos ¿No? Entonces capaz que Esto Tocar en todos Los otros idiomas Significa jugar Y nosotros Nos animamos A jugar con todos ¿No? Nos animamos A que la música Sea un juego A divertirnos A pasarla bien Si hay errores Tratar de salir Del aprieto Y del apuro Lo más Gallardo posible Y con una alegría Con una sonrisa Y bueno Se trata de eso Nada más De compartir Gracias Bueno un poquito Cuéntenle a la gente De Arroyitos Que nos están viendo En vivo Ahora por Arroyitos Y ahora le toca A Ceba A Ceba Bueno Cuéntenos un poquitito De qué se va a tratar El show Que le van a presentar A toda la gente Bueno Venimos con canciones Del último disco Que se llama Gira Y también haciendo Como un recorrido Por la discografía Anterior ¿No? Por ahí un poco Las canciones Del güera Que han ido Como marcando Su camino propio ¿No? Entendemos que Estas fiestas populares La gente viene A recibir un abrazo ¿No? A pasarla bien A distenderse Y la intención nuestra Es que todos Pasemos un lindo momento ¿No? Que entre todos podamos Porque somos convencidos De que No es el cantor Y el público ¿No? Si no Si no hay público Es No tiene sentido Lo que hace el cantor Y al revés ¿No? Entonces La noche Depende de una sinergia En donde todos somos Protagonistas ¿No? Así que Nada La intención es Que entre todos Pasemos Un lindo momento Y que vayamos Volvamos un poco Más contentos De la casa ¿No? ¿Qué sienten los bailas Personalmente Cuando ven que en el país Cantan los grandes hits De ustedes? Bueno Es una bendición ¿No? La verdad que Es muy lindo Creo que es lo que Todos los cantores Soñamos A lo largo De todo el camino Poder generar De alguna manera Una forma de expresión Que sea una canción Y Que esa canción Deje de ser De quien la canta ¿No? Empieza a ser De quien la escucha De quien la siente De quien la interpreta De la manera De la manera Que le sirva ¿No? Siempre hemos tenido Esa idea Acerca de la música Que es Un punto de conexión Un punto de conexión Que trasciende La música Trasciende la letra Y empieza De alguna manera A convertirse En otras sensaciones ¿No? Es por eso Que está buenísimo Y es un sueño cumplido Cuando la canción Vuela Y empieza a ser De la gente Y deja de ser En este caso De nosotros Hola muchachos Roberto Bazzi De OKFM ¿Quién puede duer Que Salta Fue la cuna Del conjunto vocal ¿No? Chacharelo 1948 Fronterizo Después Derivaciones Cator del Alba Llega un momento De De los nocheros Vale 4 Cato 4 Guitarreros Los Guayas ¿Sienten ustedes Que son En este momento Los que llevan La bandera De esa renovación Del canto coral Que nació De Salta Hace muchos años? Mira Lo que nosotros Si sentimos Es Que hemos aprendido Viéndolos A ellos A los chalchaleros A los nocheros A Tumparenda A no sé Los nombradores Por suerte Hubieron muchísimos Y por otro lado Hay una responsabilidad Muy linda Que hay Cuando uno Es salteño Y está por cantar Muchas veces La gente se acomoda Un poco Esperando escuchar Algo vocal Algo trabajado Y esa es una mochila Que uno lleva Con todo el orgullo Del mundo Este Con lo cual Como decía hace rato Tratamos de ser dignos De ese lugar Y de un lugar Tan lindo Que nos da salta ¿No? Este De llevar La bandera De ese lugar Que ha dado Tantos cantores Y tantos artistas Al folclore Y a la música nacional Este Es Es muy especial Ojalá nosotros Sigamos llevando Ese estandarte Y le dejemos El pasto achado A muchísimos Que vienen por atrás Este Y que van a ser Este Seguro Los que Los que dejarán La música De salta Desde otro concepto Desde otra idea Desde otra forma De hacer la música Porque vamos todos Aprendiendo Y vamos adquiriendo Nuevos conocimientos Y nuevas cosas Este Pero Que hoy Vamos conociendo Un montón de chicos Que hay en salta Que están cantando Y que cantan Espectacular Y de los cuales Nos sentimos Muy orgullosos Buenas noches muchachos Buenas noches Hugo les habla Cuéntanos un poquito Sobre la gira Que viene 2018 2019 2018 2019 Bueno Estamos En plena temporada Ya Para nosotros La temporada Empezó Allá por agosto Casi Y Y venimos Por suerte Con muchos viajes Con mucho Mucho trabajo Muchos shows Este año Hemos estado girando Con los festivales Y aparte Con puro Guaira Que ha sido Un show Acústico Que terminó El cierre De esa gira Fue en el teatro Ópera En Buenos Aires En septiembre Y bueno Y ahora ya Como dice el colo Con la cabeza Un poco puesta A lo que va a ser La temporada Enero-Marzo Que es como La segunda parte Del verano Para nosotros Por suerte También va a ser Muy intensa Va a arrancar El 4 de enero Allá en Salta En Rosario De Lerma Y va a terminar Fines de marzo Este Así que bueno Es como Como la La temporada fuerte ¿No? Para los cantores Chicos ¿Preguntas? Bueno Muchas gracias Muchas gracias chicos Gracias Muy bien Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.